Revista Sono Hola amigos de Revista Sono, ¿cómo están? Yo soy Manuel Esteves, como siempre, con un invitado muy importante aquí en Entrevista Sono. Amín Castellanos, o Amín Caster, su nombre artístico, podemos decirlo, es un músico muy reconocido en la escena Under de Colombia, con agrupaciones como Peinados Nuevos o como Chimo Psicodélico, pues ha hecho cosas bien importantes y bien independientes además. Nos presentan el segundo compilado de música Under del Llano, ya hablaremos un poco de eso, y pues quisimos conversar con Amín acerca de esto, lo que significa hacer música lejos de lo central, y lo que es este trabajo musical. Hola Amín, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Manuel, qué gusto volverte a ver. Un saludo para todos los de la revista Cultural Sono, qué bueno estar acá otra vez. ¿Cómo les fue con el primer compilado, la movida? ¿Cómo era la movida villoretana? Villoriana. Villoriana. Se llamaba la movida villoriana. Bueno, el primer compilado fue ese, bueno, primer experimento que resultó muy bien, en el cual se crearon bastantes lazos y bastantes situaciones sólidas en cuanto, digamos, a la creación de este circuito musical en Villavicencio. Hubo pues bastante acogida con este compilado y pues a partir de ese se empezaron una serie de procesos bien bonitos, pues empezaron, digamos, más bandas como a unirse al parche, las bandas que aparecieron en este compilado, pues, siguieron como su proceso, como esto generó mucho ánimo en los músicos y a partir de eso se empezó como a articular todo de una manera más sólida. Hay una cosa que es muy fea y es tender como al centralismo, es decir, todo lo que no sea en Bogotá, entonces es como música de la provincia, como lo llaman despectivamente horrible, me parece un término tenaz, pero ustedes no solamente están haciendo música desde la provincia, sino también música de nicho, es decir, post-punk, música electrónica, tecno. ¿Cómo es hacer esto en un sitio que quizás incluso el rock más comercial y más aburrido del mundo puede sonar ya transgresor para los oídos? Claro que sí, bueno, esto con algunos amigos siempre hablábamos y acuñábamos un término y decíamos que estábamos en una especie de dictadura musical, sobre todo, pues, acá en Los Llanos y, pues, generalmente, pues, en toda Colombia, ¿no? Porque, pues, hay una música mainstream colombiana que abarca todos los espacios, esto, a veces diría yo que es un poco invasivo porque te subes a la buseta y están inyectándote cierta cantidad de música en cantidades ya, digamos, súper invasivas y al final, digamos, la gente no es la que escoge sus propios, no es la que moldea sus gustos musicales, sino que los medios de comunicación son los que le moldean el gusto musical a la gente. Entonces, de cierta manera hablábamos de que estábamos en una dictadura musical y precisamente por eso es un poco complicado darle visibilidad y darle, digamos, un espacio a todos estos géneros que tú hablas, digamos, como el postpone, la electrónica, el neopunk, pero, pues, de eso se trata hacer este compilado, ¿no? Esto, poner como a esta música en el mapa y sobre todo a estos músicos que están tratando de hacer cosas diferentes a lo establecido por los medios de comunicación. A mí personalmente me parece muy valioso este tipo de trabajo porque es el arte por el arte, por la expresión, por todo esto. ¿Cómo sienten ustedes esto de hacer el arte por el arte? Porque es necesario que los artistas se expresen y no solamente siempre estén buscando estar ahí, sonando en las bucetas, en las peruquerías y en todas partes. Bueno, precisamente de eso se trata, ¿no? Tú lo has dicho, hacer el arte por el arte es realmente la esencia de todos estos trabajos, de todos estos compilados y, de cierta manera, es como un incentivo moral para las personas que intentan hacer el arte por el arte. O sea, es como hacerlos sentir que también tienen su espacio y que también vale la pena hacer cosas diferentes, hacer sobre todo lo que les nace de lo más entrañable de su alma. Y, pues, de eso se trata, ¿no? Y también como de articular todo, ¿no? De articular todas estas personas que están haciendo arte en general. Digamos, si tú te pones a ver, los músicos que participan en el compilado no solamente son músicos, son artistas plásticos, son ilustradores, hasta hay gente que hace cine, hay abogados, pero, pues, todos los une un bien común que es la música y el arte. Y, pues, de eso se trata, ¿no? Como de darle visibilidad a esa creación especial que todos los humanos tenemos ahí adentro, que es como manifestarse a través del arte. ¿Cómo fue la curaduría de esto? ¿Fueron los que habían o los que aparecieron? ¿O buscaste? ¿O cómo fue la curaduría para escoger a los artistas que están dentro del compilado? Bueno, esto fue prácticamente una investigación así etnográfica de música en Villavicencio. Pero, pues, a partir del primer compilado empezaron a aparecer más músicos, más proyectos que había por ahí escondidos. Digamos, pues, Villavicencio es una ciudad de casi, no sé, 300, 400 mil habitantes. Es una ciudad relativamente ya grande. Y, pues, uno se pone a hacer como el sendeo y dice, bueno, deben haber muchas, muchas más personas haciendo música. Y, sobre todo, que Villavicencio tiene un fluido y un intercambio de tránsito con Bogotá. Aquí viene mucha gente de Bogotá. Y, pues, también hay un intercambio cultural, pues, esto muy escondido, pero, pues, lo hay. Y, bueno, fueron apareciendo más proyectos. Hicimos un par de convocatorias también. Hicimos una convocatoria enfocada a la comunidad LGBT porque queríamos incluir este, digamos, este aspecto social en la música. Y encontramos una serie de proyectos muy, muy interesantes que no solamente estaban enfocados a la comunidad LGBT, sino que la gente enviaba sus proyectos sin importarle, pues, este aspecto. Y, pues, ahí me di cuenta que había más bandas de punk, que había más bandas de, inclusive, de electro. Pues, cada día más se van encontrando cosas, cosas bien interesantes. Y creo que la onda del compilado es un ejercicio bien chévere de documentación y de buscar toda esta gente que anda por ahí haciendo cositas interesantes. No solo en Villavicencio, sino en muchas partes. Porque me he enterado también que, digamos, no solamente en Villavicencio hay compilados, sino, pues, en Pereira, en Cali. Hay muchas movidas en todas las ciudades y se trata, pues, de eso, de la descentralización de la música. Este es un compilado de diez canciones. La primera canción es de una banda que se llama The Flins. The Flins es una banda de indie rock. Y en esa ocasión participan con una canción que se llama Hombre en el Espejo. Una canción que tiene unos aires, a veces como a Tom Perry, unos aires a veces como a esta banda, esto, se me olvidó el nombre, esto. ¿Cuál será? Bueno, es una onda muy indie rock, pero que tiene sus toques medio country también. ¿Country? Sí, medio fall también. Tiene unas cosas muy interesantes. Y, pues, es como de, la letra habla, pues, prácticamente, el vocalista de The Flins es un arquitecto. Y habla un poco de lo aficiante que es, a veces, su trabajo. Y es una letra bien, bien, bien chévere. Y los invito a que la escuchen Hombre en el Espejo de The Flins. Bueno, la segunda canción que aparece es Formas. Es una canción mía, muy por la onda de lo que hacía con Peinados Nuevos. Estoy todavía retomando toda esta onda de los sintetizadores, del simpop. Una canción que habla un poco de la nostalgia, del amor. La tercera canción es de Dark Paradise, de esta chica que te hablaba, Mónica Romero. Que es su, Dark Paradise es su, su proyecto musical. Y la canción se llama Demi Cabre. Es una canción muy popera que tiene unos aires un poquitico medio urbanos. Muy por la onda de lo que hace Cali Uchis, a veces. Y es bien, 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 bien interesante esta puesta en escena de esta chica. Además que físicamente es bien, bien, bien particular. La cuarta canción se llama Infinito, Ultramatics. De ese chico que te decía que tiene unos aires un poco a Alan Vega. A Suicide. Sí, sí, a Suicide. Y Infinito es una canción de amor, pero súper agresiva, ¿no? Como sin pelos en la lengua. Y es una canción muy tecnolera, muy rombera, llena de sintetizadores, de secuencias, muy electrónica. Para los que no sepan, Suicide es una banda de Nueva York de los años 70, finales de los 70, más o menos, que son pioneros de la música electrónica. Hacía una música electrónica oscura muy, muy rara, solo para que la gente se haga una buena idea de quién es Alan Vega y qué era Suicide. Bueno, Alan Vega, mira, acá lo tengo. Ah, bueno. Allá está al fondo. Pueden conocer a Alan Vega. A veces le prendo una velita. Ah, bueno. Al maestro Alan, claro que sí. Bueno, sigue, hay otro proyecto que salió en el compilado pasado que se llama Koi. Mucho. Y en esta ocasión participan con una canción que se llama El Camino. Una canción con unos aires muy setenteros, muy psicodélicos. Que tiene una letra bastante introspectiva, pero pues de cierta manera también tiene sus tintes políticos. Koi siempre se caracteriza por incluir temas sociales en sus letras. Inclusive en el compilado pasado tiene una canción que habla sobre el glifosato, muy, muy chévere. Y Koi es un proyecto bien interesante, bien particular que me he encontrado acá en Villavicencio. Bueno, la siguiente canción son los entes controladores que también habían participado en el compilado pasado. Y en esta ocasión participan con una canción que se llama Surfing en Caño Parrado. Caño Parrado es un caño muy famoso que hay acá en Villavicencio. Pues que se convirtió prácticamente en un caño que es muy habitado, digamos, por la droga y todas las situaciones que trae la droga. Entonces es como la historia de un chico que se va a vivir al Caño Parrado y termina surfeando en las aguas de Caño Parrado, en las contaminadas aguas de Caño Parrado. Entonces es una canción bien, bien divertida. Bueno, la siguiente canción que aparece es de la calle del Zodíaco, LSDZ. Y es una canción muy acústica, ¿no? Quisimos explorar el lado acústico de la calle del Zodíaco, pero pues también nos vamos un poco al rock. Es una canción que tiene unos aires a veces con unos tintes medio de Nick Cave. Se llama Mentiras de Serpientes, una canción también de amor que tiene pues su onda un poco oscura. Y a mí personalmente me gusta bastante esa canción. La siguiente canción que aparece es de Tito Abril, el ex cantante de Eclap, que también apareció en el compilado pasado. Este es su proyecto en solitario y tiene una canción que se llama Se Necesito. Una canción muy popera que recuerda mucho el sonido de Blink-182, de todo este neopunk de los noventas. Los artistas que siguen se llaman Los Aquis. Los Aquis fue una situación muy, muy chévere porque yo me di cuenta hasta el año pasado que existía este proyecto en Villavicencio. Es un dúo de música electrónica de dos hermanos gemelos de acá de Villavicencio. Y hacen una música bien sónica, una música muy por la onda del ambiente, del trip-hop a veces. Y tienen una puesta en escena con unas máscaras de alienígenas. Tienen un concepto visual bien chévere. Y se quisieron unir al compilado. Bueno, yo les escribí, me pareció interesante. Les pareció muy buena la idea, se unieron al compilado. Es una canción ya producida por ellos. Yo no participé acá en esa producción, pero los incluí en el compilado. Y la última canción es de un proyecto que también conocimos a través de la convocatoria que hicimos, que te estaba comentando. Este proyecto se llama Sal. Es una especie de blues campesino con unos aires también medio psicodélicos. Un poquitico como por la onda de Tom Wapes también. Los invitados que escuchen este proyecto se llama Sal. Y su canción como Esperando el fin, que también tiene unos tintes un poquitico políticos. Entonces, pues aquí también nos damos cuenta que hay una voz también política detrás de esas canciones. Y pues también esa es la idea del compilado. Que haya también una posición política en lo que hacen los artistas también. Y que puedan expresarse de esa manera también. ¿En dónde podemos escuchar este volumen 2 de la movida villoriana? Bueno, en todas las plataformas. Yo en este momento lo tengo abierto en Villa O Indie, en Spotify. Pero me puse a hacer el ejercicio. Y bueno, están todas las plataformas. En Apple Music, en Tidal, en Deezer. Ustedes lo googlean, Villa O Indie 1. Y ahí aparece. De todas formas, pues lo estaremos compartiendo otra vez. Para que tengan ahí acceso directo al compilado. A mí en castellanos, músico, guitarrista, amigo de los sintetizadores también, productor. Nos ha hablado hoy sobre este gran compilado de la música Under en Villavicencio, en Los Llanos. Un esfuerzo muy, muy, muy bonito por sacar artistas que están lejos del mainstream y están lejos de las grandes ciudades. De lo que se supone son las cunas del rock y de todas esas cosas. Y además que nos enseñan que con ganas y con disposición se pueden hacer muchas más cosas. Amin, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido en esta entrevista? No, súper, súper bien. Ante todo, agradecerte por esas palabras tan bonitas que acabas de decir. Tú siempre tienes una sensibilidad bien, bien acertada con lo que la gente hace. Y sobre todo cuando lo hacen desde el corazón. Y nada, te quiero agradecer este espacio. Siempre será un espacio muy valioso. La Revista Cultural Sono es, digamos, la voz también de mucha, de mucha gente. Desde famosos hasta no famosos. Y pues eso lo hace muy, muy, muy valiosa. Y pues tú sabes que te tengo gran aprecio. Y pues muchas gracias por dejarme participar acá en este espacio. A ti muchas gracias también, Amin. También mucho aprecio para ti. Muchas gracias a todos los que nos aguantaron hasta este momento. Escuchen un compilado más. Si les gusta la música electrónica, el post-punk y todo esto. Créanme que hay cosas muy chéveres. El indie rock. Hay cosas bien interesantes. Desde el primero, el primer compilado hasta este. Se van a sorprender bastante con el material que van a encontrar. Nos vemos el próximo lunes en otra Entrevista Sono. Yo soy Manuel Esteves. Como siempre, aquí con los mejores invitados posibles. Les mando un abrazo fuerte. Gracias. Chao, Amin. Adiós. Revista Sono.